La cara no para abajo Hola mi gente yo soy MAMUCCV Sean bienvenidos a un nuevo video Bueno pues mi gente ahorita aquí Empezando lo que es Ya despidiendo el fin de año Mis hermanos y mis hermanas Bueno pues ahorita Vamos a, y bueno de visita De la viejecita, donde mi madrecita Señores y señoras Pechos y bichas pues ahorita Nos dirigimos ya, aquí vamos ya En el taxi, bicho ya Porque en la motito no cabemos mucho, bicho Así que aquí vamos con ella, así que Creo que primera vez que la vamos a sacar aquí en cámara Entonces, todos nosotros Bueno, ahí está mi familia, solo falta Axel Que creo que ahorita la voy a poner a ver allá donde mamá Porque vive donde su mamá Donde la mamá de ella, Rosas que tal Cómo te sentís vos al saber que tenés Eh, un marido que hace contenido para YouTube Eh, o sea, te sentís nerviosa ahorita que sentís Que tenés la cámara Nerviosa, nerviosa no, pero igual hay que apoyarte En lo que uno pueda Algunas palabras que tengas para desearles a los hipotes de YouTube aquí ahorita Un feliz año nuevo a todos Y espero que siempre nos sigan apoyando a él Esa verga, bicho, vaya bicho Así que, bueno, pues lo voy a dejar ahí con imágenes aquí del medio recorrido, bicho No crean de que va a ser el vergo, pero sí, bicho Esto es el principio de algo bonito que voy a grabar toda la noche, bicho Incluso hasta los pancitos con pollo, pues Hasta mi hermana, vi que estuvo subiendo unos videitos ahí En los estados de WhatsApp Donde veo de que está haciendo comida hondureña Yo para mí esto voy a hacer primera vez Así que, vamos a tomarle también tomas y necesitas de esta comidita, bicho Así que, démosle con todo Suscríbanse al canal Activen la campanita de notificaciones Démosle like y compartamos Así que, démosle con todo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Anda remate un mortero ya? ¿Quiero verlo? ¿Quiero ver que remate un mortero? ¡Ay, de acuerdo! ¿Y qué tal? ¿Cómo te sentís hoy que vas en fin de año? ¡Feliz! ¡Ahí se salió y se mueve! ¡Feliz Navidad! ¡Y también a los salvadoreños se coman buen y pan con pollo! ¡Ay! ¡Pero se coman bien! ¡Eso! ¡Dile a los niños se mandan una buena salud pero hasta el otro año nos vamos a ver ¡Salud bichos! ¿A vos le gustó? ¿Qué le dije yo a usted de lo que pasa con los cuerdos cuando le portan a los niños a la mano? ¡Ah! ¡Vos tenés que tener mucho cuidado! Sí le llaman a mano ¡A que pueden ir a los hospitales! ¡Exacto! ¡Vaya bichos! ¡Mira que andamos! ¡Siempre tenés que tener cuidado sus hipotes! ¡Que estamos con la familia! ¡Ven a la familia! ¡Aquí venimos nada más! ¡Venimos para que visitar! ¡Venimos conmigo! 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 ¡Venimos conmigo hondureño! ¡Vaida mire! ¡Venimos que es un pueblo sucio! ¡Oh! ¡Venimos cómo está quedada! ¡Venimos bien搞ido! ¡Venimos conmigo! ¡Venimos! ¡Venimos conmigo! ¡Venimos conmigo! ¡Venimos conmigo hondureño! ¡Venimos conmigo! ¡Venimos conmigo! ¡Pues開心os! ¡Veninos conmigo! ¡Venimos conmigo hondureños! para compartirlo en familia esta receta es hondureña es como la tajana en vez de tortillas en vez de arroz encima va a llegar todo esto va a ir el pollo vamos a hacer un aderezo por la cosa que este pollito va a quedar riquísimo algunas palabras a esta gente y este tal ajo de diablos que tengo en youtube me agradezco a cada familia que pase en pelivani y que bueno y que el año que venga sea de bendición para cada una de sus familias yo les bendiga es el es el es el es el pollito hondureño que estamos con ella ay no lo veníamos con el tiempo y la verdad que quería dejar recalcar este videito porque es el primer video que voy a hacer de como voy a vivir este 31 de diciembre es un fin de año y la verdad es que como dicen mamá si hicimos algo malo este año trate puede no ser el próximo año y comportémonos y miren espero de que no vayan a amanecerse goma la verdad porque no es buena amanecer así la verdad miren porque miren esta carita y esta carita tiene que amanecer el siguiente año siempre ahí estamos bichos cuídense vamos a tener enseñarles aquí de como estemos chunteando vamos a limpiar la plástica vamos a dejar con unas imágenes épicas de la comida bichos y para amores madre y 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 pechos épicos ¿como? ¿por qué? no, es que no es grande, es grande la pechita pequeña ¿por qué se le sacó toda la semana? sí, pero eso va a comer dale, no, no no te voy a comer el pelo ¿te toca? vale, se le va a comer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te gusta o no te gusta el pollo? ¿Y la carne? ¿Y los vegetales? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.